Bali es una de las islas de Indonesia que por su pequeño tamaño puede ser recorrida en coche durante un día. Por ser uno de los lugares más remotos del mundo, en la isla reina la naturaleza virgen, con vistas despejadas al mar turquesa y playas de arena blanca adornadas con arrecifes. En sus aguas cálidas y cristalinas se practican actividades acuáticas como surf, snorkel, submarinismo y rafting. Entre sus atractivos se encuentran los templos budistas y lugares místicos fascinantes como el Templo Pura Tanalot, construido justo encima de un compuesto rocoso que se halla en medio del mar, o el Templo Uluwantu donde puede disfrutar espectáculos de danza y de atardeceres únicos. En la península sur en Usadúa hay vistas panorámicas al Océano Índico que es rodeado por el paisaje volcánico de Bali con el impactante Monte Agung en el horizonte. Rodeado de la exuberante vegetación se encuentra Amanusa, un microcosmos de relajación donde además se puede degustar la vasta oferta gastronómica de la isla. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.